Amados y hermanos, ¿cómo están? Les presento el Mami Magazine del 3 de marzo. Ya pasaron tres meses y llegamos a marzo después de empezar la cuenta regresiva del año nuevo con el pastor principal. Mis hermanos, ¿ya están llevando a cabo sus planes del año nuevo? Espero que corran con fuerza como las flores y como los brotes de primavera llevando a cabo los planes del principio del año. En el árbol del sueño de Mami, los alumnos de la escuela primaria tuvieron un tiempo para soñar con el Señor y crecer. Tuvimos un tiempo muy feliz en las vacaciones de primavera. Es la clase especial de la visión en la escuela primaria Mami. Fue un tiempo para acumular los conocimientos básicos de la Biblia y para aprender sobre Abraham, Moisés. Es la imagen de nosotros. Queremos la Biblia con amigos. Y recibimos el galardón por un sorteo. Y vivimos en la palabra de Dios. Nos muy felices. Somos los científicos estupendos del futuro. Fuente iluminoso con fibra óptica. Con el profesor de ciencia hemos realizado un experimento muy divertido e hicimos un puente iluminoso con fibra óptica. Llegaremos a ser cocineros. Con un cocinero profesional hicimos pizza pequeña con nuestras manos. Parece muy saborosa. ¿La pizza que hicimos con nuestro corazón? ¿Y esa pizza? Voy a comerla con mi familia. Mediante esta clase especial de la visión nuestra creatividad creció mucho. Y esperamos el nuevo semestre. Hermanos, la clase fue muy interesante. Hicimos una pizza con nuestras manos. Aleluya. El jardín infantil Mammin está muy ocupado desde la mañana. ¿Qué pasa? Hoy es la ceremonia de graduación. Ya empezó la ceremonia con la felicitación de las familias. La predicadora de hoy es la diaconisa Mayoru Kimseon Kim, quien es la exdirectora del jardín infantil Mammin. Nos predicó el mensaje titulado Dios nos da el jardín, para que seamos niños que agradan al Padre. Luego, es la hora de recibir el certificado de graduación friante. ¡Felicitaciones a todos los amigos! Llegó la hora de la despedida del jardín infantil. La grie veamos al despedirnos de los profesores que nos enseñaron como unos padres. Hermanos, todos nosotros seremos los niños y el orgullo del pastor principal en la escuela primaria. Hace un tiempo muy feliz y preocupado, pero en el jardín infantil Mammin, que fue fundado por el pastor principal. Por eso estoy un poco triste, pero en la escuela voy a ser uno de los alumnos bondadosos y fieles en el estudio. El jardín infantil es bueno. Seremos los graduados brillantes. Gracias, lo amamos. El 26 de febrero se realizó la ceremonia de entrega de galardones del 2016 para los que fueron fieles a la iglesia. En esta ceremonia, 24 hermanos le dieron gloria a Dios el Padre, entre los que se encontraban líderes de distrito y misión y el equipo voluntario y levitas que recibieron su galardón. Felicitaciones a los que sirvieron con todo su cuerpo y corazón y que sean los productos del pastor principal en 2017. Tenemos las noticias semanales del 20 de febrero al 2 de abril. La oración especial de Daniel por dos veces consecutivas está siendo conducida por la directora Bong-Nin Lee desde el 25 de febrero hasta el 4 de marzo, el cual SN tiene un viaje misionero para asistir a la pérdida de NRV 2017. El 22 de febrero tuvimos una ceremonia para firmar un acuerdo de cooperación con el Ministerio Internacional en la cosecha que cuenta con alrededor de 100 iglesias en Honduras y Latinoamérica, siendo así la iglesia más grande en Honduras. El día 5 de marzo, el 36º aniversario de la iglesia Mazan se llevó a cabo. Estos días, por la oración de Daniel por dos veces consecutivas con la directora Bong-Nin Lee, los que esperan recibir el bautismo del fuego quieren lograr el corazón del espíritu más que otra cosa. Si por eso hoy les presento un testimonio del fruto de las lágrimas del pastor principal, él es el subdirector del Departamento de Administración, el anciano Bong-Nin Lee. Ahora les será anunciada la gracia y el amor del Padre que ha guiado a un hombre mediocre a ser un hombre espiritual. ¿Qué tal? Yo trabajo en el Departamento de Administración de la iglesia y soy representante de la misión segunda masculina, la cara desconocida, un hombre poco familiar. ¿Me sienten un poco extraño? Soy tan mediocre, por eso estoy en donde quiera y soy poco llamativo. Recibí varias felicitaciones de otros. Entre ellas, un hermano me dijo, parece que voy a ser un hombre espiritual también como usted. Muchas gracias. Esta es la clave. Creo que con la gracia de paso principal, la justicia del 29%, cualquier persona lo puede hacer. Si acumula desde lo pequeño, con bondad y amor en su lugar, el Padre lo puede guiar a ser un hombre espiritual. Hay muchos que trabajan en silencio por su carga. Espero darles esperanza por medio de este testimonio. El hombre mediocre también puede ser un hombre espiritual. Soy el segundo hermano entre tres varones. Debía leer el corazón de mi hermano mayor y menor también. Tenía como carácter el no poder expresar mis sentimientos y era tímido. Pasé por un tiempo muy duro cuando no podía hablar con nadie. Después de tomar mis padres, discutían casi todos los días. En el segundo año de bachillerato, un amigo de nuestra iglesia me dijo que si iba a su iglesia, lo que podía hacer solamente era crecer y creer. Entonces pensaba en el significado de su palabra. Ahora también, el poder del pastor es grande y en aquel entonces, si recibieron la oración del pastor principal, muchas personas eran sanadas directamente. Entonces no podía más que creer en Dios. Debido a mi carácter tímido, no podía tener intimidad con otros. Pero con el poder y la vida genuina del pastor principal, soy una oveja firme de mamín. En aquel momento, pensaba que debía vivir con bondad. Debido a que anteriormente no había precedido bien, entonces solo seguía el orden del tráfico. Tampoco dejaba la basura en la calle. Obedecía a orden social, pero nadie me había elogiado. Nuestro pastor principal, en una predica, nos dijo que siguiésemos el orden del tráfico y dio énfasis en la cortesía. Por esta parte de la predica, pensé que aquí estaba la verdad y aquel hombre la sigue desde lo más pequeño. Luego recibí fuerza y me emocionó mucho porque ya pensaba de esta forma en mi corazón antes. mirando la bondad que conoció mi corazón pequeño, pasé mi edad de la juventud y como 20 añero. y cuando cumplí 30 años, me vino una bendición impensable. Me especialicé en la contabilidad, por lo que trabajaba como contador, pero tenía muchas cosas que hacer. Sin embargo, no quería saltar en ninguna cosa, por lo que no me perdía la reunión de oración de Daniel. Por eso, iba a la iglesia inmediatamente. Después del trabajo, me regresaba a mi casa después de la una de la mañana, viviendo así. Hubo un tiempo que empecé a durmitar durante la oración. Tuve que tomar una nueva determinación. Luego, empecé a buscar con un nuevo corazón, una nueva oportunidad bajo la guía de Dios Padre. Servía en la iglesia y eso fue bien visto por los demás. Y como resultado, llegué a ser levita como un obrero de la iglesia, naturalmente. De hecho, en aquel entonces, no sabía que eso era una bendición. Entonces, ¿cómo era mi vida cristiana luego de ser levita? Como dije antes, mi carácter no era extrovertido. Yo era fluctuante y tímido por lo que ese carácter ejercició una mala influencia en mi vida cristiana. Yo lo hacía lo que se me ordenaba y no tenía entusiasmo. Yo llevaba una vida cristiana por 18 y 19 años, pero no recuerdo mucho. Yo solo asistía a los cultos, en reuniones, y oraba porque tenía que hacerlos. No tenía defectos, ni merecía ser elogiado. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Desde algún momento, empecé a durmitar durante los cultos y en la reunión de oración de Daniel. Al principio pensé que era porque mi cuerpo estaba débil, pero el pastor principal dijo que algunos durmitaban porque su nombre había sido escrito en la campaña de un templo de budismo. Al escucharlo, me puse a pensar si mis padres escribieron mi nombre en la campaña del templo budista. Y finalmente fui al templo y como era de pensar, estaba el nombre de mi padre, mis hermanos, el mío. Por eso le pedí al budista y monja que lo sacara. Pero él me dijo que no podía hacerlo porque esos eran patrimonios culturales. habiendo pedido eso, finalmente saqué la campaña y boré los nombres. Antes entonces me sentí cómodo. Me tranquilicé luego de recobrar el culto y la oración. pero lo que despertó mi largo sueño espiritual fue el gran sacrificio del pastor principal que empezó el 25 de diciembre de 2010. Como muchos, yo también escribí una carta de arrepentimiento. El 25 de diciembre de 2010 fue el principio y en el 2013 durante el periodo de suspensión por tres meses. Tuve temor acerca de la salvación y pensé así. Yo llevaba una vida cristiana por largo tiempo y lo haré más fuertemente. Y luego de dicho plazo recibí la medida de la fe del tercer nivel de la fe del 40.90%. Agradecí por la salvación y trabajé mucho. A fines del año volví a recibir un incremento del 5%. Y trabajé mucho pero solo subió un 5% por lo que volví a tener un pensamiento carnal. ¿Podré pararme sobre la roca de la fe y podré entrar al espíritu? ¿O no puedo hacerlo? Seguía pensando así y en marzo del 2015 oré y recibí un 55.90% luego de subir un 10%. De hecho, me sorprendí mucho. Lo único que había hecho era solo subir un 10% y por lo tanto no busqué lo que había hecho ni la razón por la cual Dios Padre me había dada esa medida ni tampoco lo que el Padre quería de mí. Finalmente, me di cuenta que eso fue por el amor del pastor principal que esperaba mi cambio y confiaba en mí. Luego, empecé a buscar detalladamente el 1% para mi cambio. Me arrepentí porque no había podido servir los temas. Como un líder de mi departamento al trabajar discutía con mis compañeros y eso dañaba mi corazón. Cuando debía explicar algo a mis compañeros evitaba de hablar mis propias ideas porque se hablaba mucho. Las opiniones chocaban pero mis compañeros se impacientaban y ellos también eran dañados. Yo hacía lo mismo con mi esposa también. No podía expresarme por mi carácter por lo que hablaba en sueños libremente. Hablaba disparates tan fuertes que yo también me sorprendí mucho. mi esposo no podía hablar fuertemente a los temas. mi esposo no podía hablar fuertemente a los temas entonces ese sentimiento quedaba en su corazón por lo que él lo expresaba en sueños por eso pensé que él no podía entrar a la roca de la fe más rápido. de hecho yo lo sentía mucho por mi somnilocuencia pensando en mis errores me puse de rodillas ante mis compañeros yo lo siento mucho y haré lo mejor desde ahora no podía vivir sin cambiar porque yo era un revista en mi iglesia yo lo hacía así para vivir mi jefe se arrepintió porque no podía conocer nuestro corazón y daño nuestros corazones pero nosotros tampoco no podíamos conocer su corazón por eso nos pusimos rodillas juntos y determinamos tratarnos bien desde ese momento desde entonces empecé a orar por mis compañeros y ser un trigo muerto para ellos llamando sus nombres oraba sin faltar aunque no pudiese orar por mis familiares intenté de no insistir en mi opinión acoger sus opiniones orando por ellos desde algún momento podía albergar a todos desde ese día me parecía que él hacía esfuerzos para hablar luego pensaba cómo considerar la situación en la que nos encontrábamos al verlo nosotros también nos esforzamos mucho para hacer como él yo le causé mucho estrés a mi esposo porque insistía fuertemente pero él me recibía y albergaba todo por lo que me di cuenta que él cambió mucho la oración por mis compañeros fue una vía para acercarme más al padre y fue una grúa para levantarme al próximo nivel en segundo lugar busco el beneficio de los demás con alegría y gratitud en segundo lugar aunque no me era de provecho me esforzaba en buscar el beneficio de los demás con gozo y con un corazón grato esto es debido a que el pastor principal ha dedicado todo su tiempo y vida hasta su familia por nosotros además siempre derramaba lágrimas por mi cambio espiritual y para que sea un obrero de la iglesia quería asemejarme al corazón del pastor principal poniendo en práctica la bondad mediante un entrenamiento con imágenes mentales por ejemplo si algo era necesario para mi madre y para un miembro yo pensaba si podría dárselo primeramente al miembro con gozo y gratitud que a mi madre si sucediese una cosa en mi familia o en la iglesia podría elegir primeramente la obra que pertenece a Dios y el padre al ir al ritmo de verano o a la conferencia siempre usamos el bus de la iglesia con el fin de tomar el bus debemos que hacer una fila yo estaba allí en primera línea yo quise ceder mi sitio con alegría a los miembros estaba tan feliz porque ellos pudieron llegar al destino cómodamente aunque no pude tomar el bus estaba tan feliz porque ellos pudieron estar cómodos como el corazón del hijo para los padres nuestro líder es un obrero muy precioso porque él se esforzaba en resolver los problemas de los miembros con todo su corazón y toda su mente permítanme darles un ejemplo el sitio donde está el agua dulce se sitúa muy cerca de la oficina los miembros a veces entran a la oficina y preguntan ¿tienen una botella? generalmente se responde no tenemos pero él se esforzaba de buscar dicha botella con todo su corazón y toda su voluntad no solo para los miembros sino también para los pastores y otros obreros pensaba que nuestro pastor principal estaría muy feliz al ver este tipo de obrero un día mientras estaba corriendo para cambiar espiritualmente en su vida hay una cosa muy grande que antes no se había dado cuenta la confesión de la fe para ofrecer la confianza completa en tercer lugar es la confesión de fe mi carácter era muy tímido e indeciso yo me decía ¿podría pararme sobre la loca de la fe y entrar al espíritu? debido a mi falta de carácter nunca pensaba que podría entrar al espíritu además tenía falta de entusiasmo por eso estaba en una situación difícil y no tenía la certeza de mi cambio pero en este poluir de espíritu completo tenía que marchar yo era un líder de célula en el grupo un miembro ya entró al espíritu a veces yo le pedía que dirija nuestra reunión él me decía podemos entrar a la Nueva Jerusalén él pensaba que yo era uno de los que debía entrar a la Nueva Jerusalén cuando el pastor principal oró por mí que entré al espíritu y espíritu completo y bendice para que sea una familia del espíritu completo solo yo recibí su oración para que me pare sobre la roca de la fe cuando me registré en la iglesia el pastor principal nunca quebró una promesa ni tampoco hablaba una palabra sin fruto pensaba que todos hablaban que yo podía entrar en la Nueva Jerusalén menos yo el pastor principal dijo que me llevara a la Nueva Jerusalén ensartándome la nariz yo no lo creía fue un hombre muy arrogante e incesato cometía un error grave este tipo de pensamiento carnal me impedía el poder entrar al espíritu estaba tan avergonzado delante de Dios el Padre estaba perdiendo una cosa muy importante no había renunciado y por esa razón mi vida cristiana no cambiaba completamente la Nueva Jerusalén era algo en lo cual podía soñar pero al momento de verla con fe tomé una decisión una oportunidad de la bendición llegó a mí mi amigo que se registró en el año 1985 regresó a la iglesia luego de 28 años el pastor principal estaba tan feliz y sentía que él albergaba a mi amigo eres un miembro muy precioso yo tenía el deseo de guiarlo para que lleve su vida por fe de una manera firme por lo tanto tomé la decisión de apoyarlo en su vida de fe al apoyarlo pude sentir el corazón del pastor principal un día cuando él se sentía mal mientras yo estaba orando por él con todo mi corazón yo también estaba mal junto a él de esta manera pude sentir el corazón del pastor principal cuando los miembros estaban mal el pastor principal albergaba las almas y oraba con todo su corazón sobre todo cuando un miembro estaba sufriendo por causa de los pensamientos carnales el pastor principal también sufría pienso que el pastor principal ha orado bastante por mí cuando me desanimaba él me miraba con paciencia y esperaba en alguien como yo un hombre insesato podía percibirlo bastante mi medida de fe creció un 36% en este periodo de tiempo yo solo conocía el corazón del pastor principal un poco Dios el Padre me dio con el amor y me dio la medida de la fe del espíritu en torno al aniversario de la iglesia en dos mil 6 después de entrar al espíritu me acuerdo de una palabra que decía me ilusiono cuando yo era un estudiante de secundaria el ambiente era pobre y era perseguido por mi religión al ir a la iglesia estaba muy feliz el primer amor de aquel tiempo ha regresado ahora si yo no me hubiese encontrado con el señor ni el pastor principal nuestra familia habría caído yo puse en práctica la enseñanza del pastor principal por lo que pude mantener mi familia sobre todo mis padres ahora llevan una buena vida cristiana estoy tan agradecido por todo anteriormente estaba en contra de su hijo especialmente sobre su vida religiosa si es la verdad estaba muy en contra de su vida religiosa y le hacía llorar mucho que se siente ahora se siente ahora estoy tan feliz ahora eres un anciano de la iglesia mamien y muchas gracias al pastor principal y a Dios estoy tan feliz al punto que cuando toqué con alguien Dios me protegió y siento que Dios me abraza ir a cualquier lugar si es la verdad estoy tan feliz estoy llevando mi vida con felicidad acostarme y levantarme estoy tan feliz luego de entrar al espíritu Dios le dio muchas bendiciones luego de un hombre del espíritu he recibido gran bendición he sido un anciano elegido la cabeza de la misión masculino en mi edad y el gerente del departamento de administración además he tenido oportunidad de visitar la casa de oración que se maní deseo jugar el volante ante el pastor principal en la casa de oración del pastor principal por eso empecé a aprenderlo tengo gran expectativa él nos ha acompañado con Mamin sonriendo y llorando durante 31 años de los 35 años de la historia Mamin él hacía su tarea asignada por Dios con un corazón inmutable sin importarle si era reconocido o no el padre el señor el pastor principal creyeron en un joven normal y se convirtió en un obrero espiritual y no olvidaré este amor y entraré al castillo del pastor principal en la Nueva Ressalem con alegría y fidelidad sin cambiar yo que soy un hombre normal pude entrar al espíritu debido a la justicia del 99% del pastor principal seré más fiel para ser la fuerza y el alivio del pastor principal espero su oración pastor principal lo amo amado pastor principal muchas gracias por haberme guiado con gozo y lo amo en el 2017 el departamento de administración será el fruto del pastor principal lo amamos el testimonio de hoy es un desafío para ustedes un hermano que estaba haciendo su tarea inmutablemente estaba buscando el beneficio de los demás y entró al espíritu si el pastor principal ofreció una ofrenda expiatoria para que pudiéramos cambiar más rápidamente y no es para que pudiéramos recibir el bautismo del fuego si es la verdad la reunión especial de presión de Daniel continuará por cuatro semanas espero que reciban el bautismo del fuego todos los días y se transformen rápidamente hasta ahora soy la pastora Hewon Park y la hermana Mahemi que tengan un culto bendecido ¡Gracias!